Hola, yo soy Polo. Yo soy Pablo. Yo soy Álvaro, somos la banda Pignois de España y bueno, estamos aquí en México presentando nuestro disco Año Cero y también nuestro disco Pignois por dentro y mandamos un saludo y un abrazo a nuestros amigos de Rockport México. Gracias por todo, es un placer estar aquí.